Bueno, gracias Diego, un placer estar acá. Es la primera vez que vengo, un placer ser recibido por Diego Golombek, a quien admiro muchísimo. Es el que habló, Diego Golombek. Lo hubieran aplaudido antes. Y la verdad que con Diego venimos peleando hace rato por lo que es el género de la divulgación, como un género que nos parece fascinante y de socialización del conocimiento. Y debo decir que con Ezequiel, con quien nos vimos muy pocas veces, pero Ezequiel, entre otras cosas, ha dado, si no me equivoco, el primer seminario de grado sobre divulgación en la historia, en la carrera de historia, que ya es directamente introducir la cuestión de la divulgación en la academia. Junto con Gaby Di Meglio, otro gran divulgador de esta nueva generación que de alguna manera estamos acá gracias a lo que ha sido el proyecto de Canal Encuentro. Yo quiero, digamos, quiero abordar el tema un poco desde la filosofía. Tal vez la diferencia con Ezequiel tenga más que ver con los abordajes. Y abordarlo desde la filosofía significa, obviamente, no resolver los problemas que plantea la identidad, básicamente porque la filosofía no resuelve problemas, sino que los crea. Entonces, para nosotros, la identidad no es un problema en el sentido de que tiene que ser encontrada una resolución, una respuesta, sino que al revés, partimos al revés. Entonces, suponemos que no se cuestiona tanto y cada vez menos la cuestión de la identidad. Entonces, nos parece fundamental recuperar su carácter problemático. No buscamos la identidad como quien busca algo que quiere encontrar, algo que está ahí latente, algo que está ahí ya cerrado en sí mismo, pero oculto y que se supone que tenemos que descubrir. No buscamos la identidad porque, en realidad, de nuevo, al revés, la identidad en sí es la búsqueda. O sea, no es que estamos buscando algo que nos defina, sino que la vida entera, la existencia, no es más que un recorrido en el que estamos todo el tiempo ejerciendo el poder de la pregunta para tratar de entender quiénes somos. Esa pregunta no tiene respuesta. Y no es que esté mal que nos tenga respuesta. Es que la forma en que hacemos filosofía tiene que ver con eso. Tiene que ver con deconstruir o con desarmar esos formatos que nos presionan, nos conminan, nos obligan a tener que encontrar la identidad para ser alguien. Yo durante muchos años trabajé en la enseñanza media, en ese momento horrible que viven los jóvenes, que es cuando tienen que elegir su carrera. Con presiones de todo tipo, sobre todo de un tipo de actor social bastante problemático que son los padres. que entonces ejercen la presión directamente sobre los jóvenes haciéndoles una pregunta terrible, ¿no? Que es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O sea, hemos transformado el estudio en la pregunta por el ser, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Médico? No, voy a hacer esto que puedo ser y voy a estudiar algo. Medicina, agronomía. Digo, es muy fuerte esa presión. Y, por favor, ni se les ocurra cambiar de carrera. Y menos cambiar de carrera tres veces en un año. Porque, ¿saben qué? Tienen problemas de identidad. Y entonces son derivados a otro, a un lugar fascinante para todos, que es el diván. Que se supone que resuelve los problemas de identidad porque nadie leyó Freud. Porque después uno entiende que en el diván lo que hacemos es acrecentar la problemática de la identidad. Que de eso se trata la existencia. Y ni hablar aquel que en cuatro años tiene siete divorcios. Otro problema de identidad insoportable. ¿Sí? Y en realidad, problema tiene el que, digamos, piensa... Bueno, no, no quiero entrar en... Pero, digo, problemas tiene el que se casa, se pasa 40 años con la misma persona que a los tres meses se dio cuenta que no la quería, que no quería estar ahí, pero dice, no, no quiero tener problemas de identidad. Y seguir siendo siempre ahí el mismo en ese vínculo. Me parece que hay que desacralizarla, la identidad. Está sobrevaluada. Es como... Es una categoría muy dura, muy dura. Que aparte por su tradición, que aparte, incluso etimológicamente, piensen que identidad viene de idéntico, viene de idem. Idem es lo mismo, lo que se repite siempre es lo mismo. Entonces se genera como una, digamos, como una presión, un imaginario de que hay algo en nosotros que se repite siempre lo mismo que tenemos que descubrir. Esa idea de que la identidad anida en algún lado. Una idea fuertemente religiosa, ¿no? O voy a usar una palabra, digamos, más propia a la filosofía, una idea metafísica. ¿Qué significa metafísica? Significa que se supone que hay algo en nosotros que define lo que somos, algo que se repite siempre lo mismo. Por eso es idéntico. Como si pudiésemos separar lo idéntico de lo accidental, lo esencial a nosotros de lo que cambia, ¿no? Evidentemente, mi ropa no es esencial a mí. No se repite siempre lo mismo. Entonces no hace a mi identidad esencial. Mi corte de pelo tampoco. Mi fanatismo por mi equipo de fútbol y tampoco. ¿Por qué? Porque puede cambiar y yo sigo siendo quien soy. Yo soy Darío aunque me pele, aunque me haga cura. Bueno, no es un buen ejemplo, pero sigo siendo Darío. Aunque, digamos, aunque me transforme ideológicamente, cambie de sexo, cambie absolutamente en todo lo que en este momento a mí me caracteriza, sin embargo, parecería ver algo que se repite, algo común en el que hace que yo sea Darío. Y parece estar puesto en el cuerpo en primer lugar y sin embargo el cuerpo cambia. Nada cambia más que el cuerpo. Entonces, ¿qué es eso que se repite todo el tiempo? Bueno, pero el cuerpo siempre es el mismo. Bueno, el cuerpo siempre es el mismo, pero, perdón, se me están muriendo si no me equivoco. Se fue Volombek que tiene el número exacto, 12.000 células por día y creo que hace como 30 años que no nace ninguna nueva y eso significa que nunca soy idéntico a mí mismo en términos taxativos. sin embargo, nos imaginamos, armamos este mito, esta ilusión que es que hay una unidad cuando todo el tiempo estamos siendo otros desde lo corporal, desde lo biológico y ni hablar desde lo cultural. Todos ustedes son en este momento quienes son, pero en este momento están incorporando si me están escuchando, los que me están escuchando, no los que están poniendo cara de que me están escuchando pero no me están escuchando sino los que me están escuchando están incorporando una idea, esa idea suma a lo que ustedes son y los transforma. Me dirán, esencialmente no, pero ¿cuál es la esencia entonces? ¿Cómo capturarla? ¿Qué es lo que queda detrás de lo que somos? Los empiristas, David Hume, por ejemplo, decía que detrás de todo lo accidental detrás de todo lo cambiante no hay nada. Una X vacía, decía David. Y en realidad es tan insoportable asumir ese vértigo que inventamos la unidad. La unidad tiene que ver con la memoria. Si ustedes han visto esa gran película filosófica tan compleja que es Buscando a Dori. ¿La vieron? ¿Cómo no vieron Buscando a Dori? Es un memento para niños. ¿Vieron un memento? Es un memento para niños. Es un... Una pececita Pececita no existe, ¿no? Bueno, vale. Una pececita que olvida tiene problema de memoria inmediata. Y entonces lo difícil que es, ¿no? La unidad del yo solo puede estar puesta en la memoria. ¿Y quién recuerda todo? A mí me encanta la idea de que la memoria termina siendo el, digamos, aquello, el cemento que une que este Darío es el mismo de hoy a la mañana que es el mismo de ayer que es el mismo de hace 20 años. Pero para eso la memoria tendría que tener una fuerza que no sé si tiene. Al revés. No hay nada más manipulable, distorsionante, subjetivo, consciente e inconscientemente que la memoria que se supone que nos unifica en lo que somos. Esa idea de identidad como algo que se repite, esa idea de identidad metafísica o esa idea de identidad esencial y esencialista que tiene que ver con el individuo pero que seguramente Ezequiel va a hablar más de este tema tiene que ver también con el esencialismo nacional con la idea de que hay una argentinidad que se repite siempre igual una esencialidad que se da también por ejemplo en las identidades culturales musicales o sea piensen en el tango en el rock como si hubiese una esencia que define lo que es el tango digo ha muerto gente en las disputas tangueras en la Argentina por usar incluirlo a Piazzolla en el género tanguero entonces digamos se juega esta idea y empezamos a ver que se juega una idea más política más de poder en relación a quienes administran una identidad entonces quiero decir esto no creo en la identidad creo que la identidad es un mito una ilusión y voy a usar un término griego un fármaco fármaco palabra que es fármaco pero no es fármaco y punto fármaco en griego significa remedio pero también significa veneno significa las dos cosas porque ustedes saben bien que nuestros remedios en realidad suponen la inoculación del veneno contra el que el remedio supuestamente pelea lo que hacemos es inmunológicamente inocularnos el mal que deseamos extirpar para que funcionen nuestros sistemas de defensa a ver para los griegos la palabra veneno es también y al mismo tiempo la palabra remedio o sea lo que nos cura nos mata y la identidad que es un artilugio que necesitamos para salvaguardarnos de esa conciencia de deriva que es lo humano esa sensación vertiginosa que es ser conscientes que todo se nos escapa que nacemos para morir que en el fondo fondo de todo no hay fondo que no tiene lógica el hecho de ser y menos el de dejar de ser la identidad aparece como un fármaco como un remedio como un clonazepam que nos calma pero nos empelotudece como un buen clonazepam es un término kantiano empelotudece no sé en alemán como pero digo nos pensemos que que nos obtura que nos quita que nos duerme que nos duerme al mismo tiempo entonces hay otra lectura de la identidad que está más puesta en una lectura en una lectura más científica media hora cada uno que dijimos que es una lectura más científica que es digamos si la identidad no tiene que ver con la metafísica uno piensa que entonces puede llegar a tener que ver con la física física en griego es naturaleza con lo que tenemos nosotros de natural de biológico el cuerpo claro cambia la pregunta vieron que la pregunta por la identidad es ¿quiénes somos? la ciencia no se pregunta ¿quiénes somos? se pregunta ¿qué somos? no es lo mismo preguntarse por el ¿quién? que preguntarse por el ¿qué? ¿qué somos? ¿somos una especie más que está al lado de los monos? está entre los monos y los gorilas los gorilas hablo de los no tiene ninguna connotación política digamos ¿qué somos? somos cuerpo somos biología somos leyes naturales somos aparatos respiratorios ¿no? la pregunta por la identidad podemos llevarla desde el palo científico a lo que Heidegger llama perdón por esto pero ahora lo explico lo óntico o sea el plano de lente el plano de lente ahí hay un cuerpo el cuerpo tiene leyes tiene regularidades tiene características es clasificable somos vertebrados mamíferos una especie una especie más la pregunta por el qué es una pregunta digamos que también nos pertenece pero que disuelve lo existencial del problema de la identidad porque somos ambas cosas somos un cuerpo clasificado en toda una serie de taxonomías biológicas pero al mismo tiempo no nos alcanza con saber qué somos buscamos saber quiénes somos y la pregunta por el quién tiene que ver con el plano de lo existencial que ya no es el óntico sino el ontológico tiene que ver con tratar de entender lo inentendible para qué estamos les hago una comparación Heidegger dice Heidegger dice no es lo mismo miren qué lindo esto que voy a explicar para una tarde de vacaciones de invierno no es lo mismo morir fallecer y perecer pum para arriba ¿no? pero se ve porque ¿qué dice ahí? o sea nosotros ¿qué decimos? el perecer ¿quién perece? no decimos una persona pereció el perecer tiene que ver con todo lo vivo que muere que deja de ser no que muere que deja de ser no decimos murió el mosquito dice ¿hacemos? porque no uno no piensa en morir o sea ¿quién muere? ¿quiénes morimos? nosotros y cada uno aparte el morir tiene que ver con lo ontológico es una pregunta existencial ¿por qué tengo que morir? incluso cuando un ser humano muere decimos falleció y lo que tenemos ahí de nuevo en el plano óntico es una entidad que la vemos un cadáver falleció y el análisis tiene que ver con lo que tiene de natural pero nadie sabe adentro de ese ser que está ahí ya muerto cómo vivió su propio morir porque nadie muere por otro y ese propio morir al que finalmente esa persona llega tiene que ver con otro plano un plano existencial yo creo que la identidad de ese corte tiene que ver con el quién quiénes somos el quién perdón y lo digo sin entrar en rivalidades tontas no es una pregunta que la ciencia pueda contestar pero porque no le compete a la ciencia la ciencia clasifica lo que tenemos que discutir son las clasificaciones en todo caso porque ninguna clasificación es neutral ni objetiva sino que supone también ponderar ciertos aspectos a otros estamos cansados de leer manuales de biología y de zoología hablando del hombre del ser humano como el rey de la naturaleza como el que está encima de la escala natural por encima del resto de los animales estamos podridos de esa separación increíble que es el hombre por un lado y por otro lado los animales como si fuese todo lo mismo hay un libro de Derrida que se llama el animal que estoy siendo que cuestiona eso por qué a todos los animales los universalizamos identitariamente con un único concepto y decimos el animal porque no son nosotros somos tan omnipotentes que trazamos en la naturaleza una clasificación con nosotros de un lado y los animales todos juntos todo lo mismo y si fuera todo lo mismo nosotros también tendríamos que estar adentro entonces propongo esto la identidad no la explica ni la metafísica ni la ciencia no tiene que ver no es que no la explica tiene sus problemas la metafísica tiene sus problemas la ciencia tiene sus problemas entonces ¿qué es la identidad? ¿quién la explica? ¿quién mejor la expresa? ni la ciencia ni la metafísica voto por el arte digo la identidad ¿qué es? un relato literario de nosotros mismos ¿quiénes somos? yo les pregunto ¿quiénes somos? ¿saben qué hacemos? hablamos ¿y qué hacemos? narramos ¿qué? nuestra historia y nuestra historia no tiene que ver con la objetividad no tiene que ver con nada con ninguna regularidad científica tiene que ver con el relato que nos contamos a nosotros mismos que nos recontamos a nosotros mismos y que nos cuentan de nosotros mismos porque tampoco nos creamos que cuando escribimos nuestros propios relatos somos libres y autónomos otro fármaco pensar que nosotros hablamos el lenguaje que elegimos las palabras que decimos lo que queremos decir cuando en realidad el lenguaje también nos habla y cuando hablamos utilizamos ideas que nos están de algún modo condicionando esta forma de pensar la identidad llamada narrativismo que tiene que ver con que la identidad es una narración la saca del plano tanto de la metafísica de que hay algo ahí escondido cerrado y absoluto esperando ser descubierto como de una visión científica más parcial en la que perdemos básicamente la posibilidad de un desarrollo existencial de nuestra búsqueda nada es más existencial que el arte en la medida en que la literatura en tanto arte es una propuesta de búsqueda de sentido que pone a la identidad no tanto en el lugar de la verdad sino en el lugar de la sombra en el lugar de la emoción en el lugar de la perplejidad y y tengo mucho más para decir pero no tengo tiempo tengo que cerrar este digo entonces para terminar acá que en ese sentido esa escritura ese texto que somos nosotros que se escribe todo el tiempo para poder reescribirse y no convertirse en un texto dogmático necesita permanentemente del encuentro con el otro la identidad narrativa crece en la medida en que los lenguajes se contaminan por eso es fundamental el entrecruzamiento con otros lenguajes para que la identidad no se vuelva violenta autoritaria y negadora de la diferencia muchas gracias aplausos 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 aplausos